¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El programa de denuncia, el programa donde solamente atendemos temas de interés social, Espacio Ciudadano, una transmisión que hace posible MVM Televisión a través del canal 152 de Easy. Si este espacio está totalmente a su disposición, usted puede proponernos temas, temas que le interesen, temas que le estén afectando y que quiera que las autoridades conozcan para que nosotros los abordemos con expertos. Y por supuesto, con su punto de vista, con su opinión, con su denuncia, ¿cómo hacer posible esto? Bueno, pues es muy fácil, le voy a poner a su disposición el número telefónico 205-6300. Es la línea directa para comunicarse aquí a este foro de televisión. Tenemos también una línea para mensajes de texto 951-172-5797. Y sabe que las redes sociales también se han convertido en un medio importantísimo para difundir todo, todo lo que aquí abordamos, todo lo que tratamos. Hay dos cuentas, una en Twitter y otra más en Facebook, que son manejadas por uno de nuestros expertos, un compañero también muy, muy dedicado a esta actividad, a la de las redes sociales, que está atento a todas las quejas, las sugerencias, los comentarios que usted nos haga a través de estas dos importantes vías. Y bueno, auditorio, sin más preámbulo, el 30 de diciembre del 2015, ya sabe usted, el gobierno federal dio paso a este apagón analógico, la transición precisamente de la televisión analógica a la televisión digital. Nos estuvieron por ahí bombardeando de información en el sentido de que teníamos que hacer este cambio para poder recibir la señal de televisión abierta en nuestros hogares. Sin embargo, fíjese usted que a pesar de los programas que emprendió el gobierno federal entregando televisores gratuitos a personas que estaban inscritos en programas sociales, como el de la Sede Sol y algunos otros, bueno, pues hay mucha gente que hasta el momento no puede captar esta señal digital, se han quedado prácticamente incomunicados. Un caso concreto que abordamos ya en los noticieros de MVM Televisión, pues es el caso de San Francisco y San Javier, además de Arrasola, dos poblaciones que pertenecen al municipio de Santa Cruz, Jocotlán, junto con ellas Santa María Zompa, San Pedro y Tlahuaca, y por qué no también mencionar a estas comunidades de la vía de Etla, que pues a pesar de que recibieron estos televisores digitales, no pueden recibir la señal digital. Mucha gente se ha quedado pues prácticamente en el limbo preguntando qué es lo que está pasando. Muchos dicen, bueno, pues es que la televisión que nos entregó el gobierno federal no funciona. ¿A dónde podemos ir para regresárselas? Porque nos dieron algo que no sirve. No es que no sirvan, lo que pasa es que hay algunas deficiencias que no les permiten captar precisamente esta señal. ¿Por qué? Bueno, pues hoy se lo vamos a estar platicando con dos jóvenes expertos, dos estudiantes de tecnología, de la información y comunicación. Son jóvenes de una universidad de Oaxaca que se han esmerado precisamente en conocer estos sistemas para poder apoyar a la gente a la que se le dificulta precisamente acceder a este sistema de comunicación. Pero también vamos a estar conociendo uno de los casos concretos a través de los cuales nos enteramos de lo que estaba pasando ahí en el municipio de Santa Cruz, Jocotlán. Le presento a nuestros invitados con quienes vamos a estar platicando el día de hoy. A mi izquierda se encuentra el señor Celso Nicolás Castellanos. Él es un ciudadano, él es vecino de San Francisco, Javier Jocotlán. Efectivamente, muchas gracias por la invitación, licenciado, y por la atención a esta problemática que no solamente es en Santa Cruz, Jocotlán, sino que sabemos que es a nivel de Estado. No tiene nada que agradecer, señor Celso. Para nosotros es una responsabilidad y es un compromiso atender este tipo de inquietudes que tienen ustedes. Gracias a esta denuncia, a esta comunicación que tuvo usted con Espacio Ciudadano, es que nos enteramos de lo que estaba pasando aquí en este municipio. Señor Celso, bueno, también tenemos aquí a mi derecha a dos jóvenes estudiantes, a los estudiantes de Tecnología de la Información y Comunicación, Ángel Eduardo Ramírez Jacobo. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Está con nosotros también Julio Colmenares Hernández. Julio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues antes de entrar de lleno a este tema, vamos a conocer también cómo se configuran estos televisores, así que sea usted muy pendiente de esta información. ¿Por qué no conocemos qué es lo que, cuál es la diferencia entre la televisión analógica y la televisión digital? Ok, este, bueno, la señal analógica básicamente se transmite por medio de electromagnetismo. Y lo que hace una televisión analógica es simplemente recibirlas y capturarlas tal y como es. O sea, si hay alguna pérdida dentro del sonido, imagen, la señal analógica lo transmite así. Si hay un pequeño error o un fallo, así lo transmite. La comparación de la señal digital, que lo que hace es que con un pequeño, una pequeña señal que reciba, esta se puede ser reconstruida porque está a base de dígitos que en informática nosotros conocemos como ceros y unos, que es la base de todas las computadoras y todo lo que conocemos hoy en día como tecnología. Perfecto, Ángel Eduardo Ramírez Jacobo. Quiero preguntarle a Celso Nicolás. Celso, tus padres recibieron uno de estos televisores que el gobierno federal les entregó antes del apagón analógico. Es precisamente este aparato que tenemos aquí. ¿Cuándo lo recibe tu papá? El día 30 de noviembre. El 30 de noviembre la se entrega de ese televisor. Quiero aclarar antes de todo, mi presencia acá no es cuestión política, ni quiero perjudicar, ni apoyar a nadie. Yo estoy haciendo mi denuncia únicamente por mi propia cuenta y por la preocupación de las personas, al menos en el caso mío, mis papás son unas personas ya de 90 años. Mi papá no tiene ingresos, no tiene ya el de dónde, cómo adquirir un decodificador, una antena que dicen que cuesta 600, no sé cuánto. Y así como él, usted tuvo la oportunidad de visitarnos el sábado pasado, como la señora Concepción también, son personas, por lo regular son personas adultas, son personas de escasos recursos las que recibieron estas pantallas. Y son personas que desafortunadamente carecen de cómo poderse comunicar con quien, buscar apoyo. Hay una, aparte de la deficiencia, como le llaman ustedes, hay una desesperación en todos los ciudadanos, no solamente mi comunidad de San Javier y San Antonio Rasola y las que usted mencionó, sino para mí que es a nivel Estado y no sé si sea a lo mejor a nivel República. No sé si realmente a través de su programa yo le hago el llamado a las autoridades de comunicación, a nuestro propio gobernador, a quienes tengan que meter las manos para esto, para poder darle solución a este problema de incertidumbre que vive todo Oaxaca. Perfecto. Julio, ¿han tenido ustedes oportunidad de manipular, de conocer el sistema que poseen esos televisores? Pues anteriormente no, pero pues es casi la misma temática que se sigue con la configuración del decodificador, ya que solo es aquí en nivel centro, solo se obtiene una mayor señal, ya que el repetidor que está funcionando es el del señal del fortín, esa es la que tenemos aquí más fuerte, se podría decir así. Entonces, si en este momento escaneamos, llegará una señal muy bien para este televisor, ya que en esa comunidad que nos comenta el señor, puede haber variaciones tanto como en la nivelación que obstruye, por ejemplo, un cerro, en donde la señal ya no pasa y obviamente las personas no pueden observar su televisión. Y pues como le decía, la misma configuración es la misma que un decodificador. A ver, un experto en esta materia nos daba a conocer que la señal de la televisión analógica hacía este recorrido, iba buscando la forma de poder llegar aún cuando hubiera cerros de por medio. En el caso de la televisión digital no es así, si se encuentra con un cerro, ¿qué pasa? ¿Se bloquea la señal totalmente? Sí, ya que las ondas de la televisión digital viajan rectas, son directas. O sea, ya no es como la analógica que va buscando por dónde pasar o omite, en este caso, los cerros, que son los que más obstruyen aquí en el estado. La digital, en cambio la digital solo es directa y si hay un cerro o algo que la interfiera, no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. ¿Qué se necesita para poder superar esos obstáculos que en este caso son los cerros? Oaxaca, la orografía de Oaxaca se compone precisamente de una cantidad importante de montañas. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, en primera instancia, para tanto las autoridades, sería cuestión de activar lo que son los repetidores que se encuentran en distintas áreas, porque no solamente contamos con el más importante que en el estado, que es el Cerro del Fortín. También, de ahí en fuera, sería cuestión de que las personas obtuvieran una antena, la famosa ya conocida como aérea, que hay algunas que tienen un radio de hasta 100 kilómetros. Entonces, esa sería una opción en caso de que no siguen a activar estos repetidores. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio. Le recuerdo, estamos en Espacio Ciudadano y le sugiero que no se despegue de su televisor. Esta información que nos están dando estos jóvenes talentosos estudiantes de la materia de tecnología, de la información y comunicación es muy importante para usted. Si sufre precisamente de esta situación en la que no percibe a totalidad la señal de televisión digital, pues es muy importante que esté usted enterado de cómo poder superarlo y por qué motivo no recibe toda esta señal. Vamos a estar conociendo más a fondo el caso de Celso y sus vecinos de San Javier Arrasola, que es una comunidad donde precisamente se están viendo afectados por la incomunicación en este sistema digital. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, estamos transmitiendo en el canal 152 de Cable, la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Vamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!